La mañana de este miércoles, en la parroquia de Tarifa San Borondón, la Prefectura del Guayas, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo, llevó a cabo la entrega de kits de alimentación para semovientes a beneficiarios de las diferentes asociaciones ganaderas del Cantón San Borondón. Estamos ayudando a los coordinadores de la Prefectura, coordinando con todos los que es la ganadería, reuniendo asociaciones a ganaderos individuales para que sean parte de este beneficio que está dando la Prefectura, que es los kits de alimentos de ganado. Junto a la asistencia del Viceprefecto Carlos Serranos, el Presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de los Broncos, Miguel Cardoso, y el Concejal Rural Walter Tragle, se dio inicio al evento. Esta es una de las demostraciones de que la Prefectura del Guayas está comprometida al servicio del agricultor, del ganadero, del pequeño industrial, del pequeño agricultor y de todos quienes en algún momento están atravesando esta situación en esta naturaleza. El programa de kits de semovientes tuvo un presupuesto de aproximadamente 700 mil dólares, que incluye 3 mil beneficiarios de manera directa, 12 mil de manera indirecta y con el objetivo de aportar al sector ganadero, ya que durante la temporada invernal existen problemas en el cultivo, lo que dificulta la alimentación para los animales. Los beneficios, esto va a servir realmente para que puedan alimentar a sus animalitos en época invernal, cuando suben las aguas los animales no pueden comer, se les dificulta, así que bueno, la Prefectura Ciudad del Guayas ha volcado su mirada a la agricultura, al pequeño ganadero, y en ese sentido estamos haciendo mucha inversión, apoyando al pequeño agricultor también, estamos entregando bono agrícola, centro de mecanización, semidecertificada, capacitación, kits para semovientes, es decir, como tú sabes, Guayas es una provincia agrícola, ganadera, así que todos los recursos para ellos, hoy el agricultor no está solo. El programa busca impulsar el desarrollo en el sector ganadero de los cantones, Yaguachi, San Morondón, Salitre y Alfredo Vaquerizo Moreno, que representa el 12% de la población ganadera de la provincia, siendo los más susceptibles a inundaciones por encontrarse en la cuenca baja del río Guayas. La Prefectura Ciudad ha volcado su mirada hacia el pequeño ganadero, hacia el agricultor, hoy trabajando por ellos, estamos entregando bonos para pequeños agricultores de 450 dólares, aquellos que tengan hasta 5 hectáreas de arroz o 5 hectáreas de maíz, estamos inaugurando centro de mecanización, darle maquinaria al pequeño agricultor, semidecertificada, capacitación, kits para semovientes, es decir, hoy puestos los ojos en la ruralidad, en que nuestra tierra produzca, en no dejarlos solos. La Prefectura del Guayas plantea seguir con programas de aportación tanto para el sector ganadero y agrícola en este 2024. Para Última Hora Ecuador, Arianna Navarrete.